Un furgón lleno de queso está a punto de perderse. El paro que cumple cuatro días y donde hay cinco puntos bloqueados en la vía Quibdó-Medellín no ha permitido que llegue hasta Quibdó. Asimismo, está la papa, la leche y otros productos perecederos. Estamos jodidos, mami, porque ya cuando no es una parte, es la otra. Cuando no es indígena, somos aquí en otra parte. Entonces eso ya se volvió muy aburrido para uno transportar. Si uno tiene créditos, tiene pronto comidita. Pero si uno viene pelado y no tiene créditos, está montado. Por aquí hay mucha gente que le quedan mal a un restaurante, entonces no les vuelven a mandar comidita. Pero uno, gracias a Dios, todavía tiene créditos. Pero ahí nos vamos yendo hasta que Dios nos ayude. ¿El llamado entonces a los gobernantes cuál es? Sí, que nos colaboren, porque es que hay muchos carros represados aquí. Imagínate que hay carros desde el lunes temprano aquí represados. Y estamos jodidos. Así nos colaboran. Las comunidades de San Francisco de Eichó, Guadalupe, La Troja y Tutunendo dicen que se cansaron de las promesas incumplidas. En la salud estamos deplorables. Necesitamos comunicación. Que tengamos una buena enfermera, que no hay una cancha, no hay nada de recreación para los niños. Y usted sabe que en un corregimiento, un pueblito, donde no haya recreación para los niños, sino apenas la escuela los pone a pensar cosas malas. Y si tienen donde recrearse, juegan fútbol, juegan basquetbol, cualquier cosa, y mantienen la mente ocupada. Entonces, estos corregimientos también son útiles. Y que miren, no solo miren la ciudad, que miren el campesinado, que del campo es que salen productos para ellos. Entonces, que nos miren, que nosotros también merecemos la atención. Cuando es tiempo de lesiones, saben a dónde vive uno. Pero cuando ya pasan las lesiones, ya no saben a dónde están. Entonces, que se pongan las manos al pecho y este paro sigue. ¿Y eso cuánto se demora usted a pie hasta acá, donde usted lo puede sacar? Media hora. Hay veces una hora, hora y media. Y eso, cuando llueve, uno tiene que esperar, llevando agua, amiga. Entonces, que se ponga la mano al pecho y no es apenas, cuando llegue y ahí mismo, no, que se ponga bueno, para que uno también se ponga bueno con él. Muéstrame, disculpe, muéstrame cómo usted es que se monta. Monta, lo sabía, sí. ¿Y usted con ese viene hora y media o en la cabeza? En la cabeza, en la cabeza, señora Estrella, en la cabeza. Entonces, una hora, dos horas, entonces no tenemos carretera. Yo quisiera que ustedes fueran allá, que entran allá, para que vean. En San Francisco de Hichó, el tema de la salud es uno de los más complejos. Porque estamos acá esperándolo ya con tres días de lucha. Igual nosotros como líderes y como comunidad estamos aquí dispuestos a esperarlo. Él decidirá si viene o no viene, pero el perjuicio, tanto para nosotros, también va a ser para él. Martín ya lleva tres años aproximadamente de mandato y no se ha presentado en nuestra comunidad de San Francisco de Hichó ni un día. A Tutunendo viene únicamente a hacer promesas incumplidas, que hasta la fecha no genera ningún impacto y que verdaderamente nos sintamos representados por él. La posición de los cuatro consejos comunitarios es que el alcalde dialogue en el territorio. Caso contrario, el paro continúa. Que en la medida que nos sentemos a dialogar con el señor alcalde, en la medida que se vayan avanzando en los acuerdos, permitimos un corredor humanitario. Pero como hasta ahora no ha sido posible sentarnos a la mesa con él, no hemos podido mantener ese corredor humanitario para los vehículos que están represados. Pero sí aclaramos que hemos permitido el paso a los enfermos, a los carros que vienen con fúnebre y no ha habido ningún traumatismo. El comercio en solidaridad con el paro, ayer cerraron las tiendas, pero en una forma también de protesta, solidarizándose con el paro. Pero ya hoy las tiendas están abiertas. Lo que sí es cierto es que los alimentos se están escaseando y ya no hay abastecimiento para sostener las comunidades y la gente que estamos aquí en el paro. Entre tanto, el alcalde dice que está abierto al diálogo, pero en su despacho asegura que estuvo en Tutunendo dos días antes del bloqueo, pero no lo atendieron. Siempre el secretario de Planeación de Quibdó, el doctor José Albert Lemos Lozano, ha estado en contacto permanente con el señor Benigno, que es el presidente del Consejo Comunitario de Tutunendo, y con otras personas a manifestarle la disposición. Y la ida mía allá, claro, ellos sabían que yo iba, simplemente fueron, de parte mía fueron groseros, porque no atender al alcalde con todo su equipo, hay alguien detrás de todo esto, y los consejos comunitarios de pronto están cayendo en una trampa y están ocasionando un daño a todo un departamento. Y estamos desarrollando punto por punto de lo que nosotros nos hemos comprometido con ello. El tema de la ambulancia, sí vamos a tener una ambulancia disponible para ello. El tema de las horas médicos también se está solucionando. No todo el tiempo Tutunendo no tiene médico, sí, faltan unas horas por cubrir las horas médicas, porque de acuerdo a la población, tenemos que tener un médico disponible para la cantidad, horas médicas disponibles para la cantidad de población que exista. El tema de seguridad, estamos trabajando fuertemente con el ejército, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, para enfrentar esas bandas que de pronto quieren sentar un temor en el territorio, pero venimos trabajando fuertemente en eso. La tarde del miércoles llegó una comisión de la Alcaldía de Quibdó para lograr un corredor humanitario, pero desafortunadamente no hubo acuerdo. Por ahora solo se permite el paso a personas enfermas y coches fúnebres. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.